Muy buenos días chicos, bienvenidos una vez más a otra clase bella, hermosa, preciosa de este su curso, Química. Muy buenos días chicos. Bienvenidos a este tema muy importante, un tema bastante matemático en donde vas a tener que aplicar bastante la matemática, pero vas a hacerlo con la ayuda de una calculadora. ¿De qué consiste este temita? Me imagino que todos ustedes saben cocinar, saben preparar algún alimento, alguna bebida, es más todo este tiempo habrás preparado algún queque en tu casa, ¿no? Y para ello tú necesitas de ingredientes, los cuales se encuentran en cierta proporción. Ahora, la proporción de estos ingredientes tiene que ser la adecuada para lograr el sabor exacto en el producto final. Si la proporción no es la correcta, sale muy salado o muy dulce o sale muy feo, ¿no? Entonces tienes que usar la proporción correcta para que tú puedas preparar, obtener un buen producto. Lo mismo sucede en la Química. Cuando nosotros formamos compuestos químicos, necesitamos nuestros ingredientes, que son los elementos químicos. Estos elementos químicos entran en cierta proporción. No podemos mezclar cualquier cantidad con cualquier cantidad. Tiene que haber una proporción y esa proporción ya está definida. Está pues en base a las propiedades de los elementos. En base a los electrones libres que tienen, se van a enlazar uno con otro para formar los compuestos. Y conociendo la cantidad que interviene en cada compuesto, yo puedo determinar la composición centesimal, que es el porcentaje de un elemento químico presente en una mezcla. Vamos a ver este par de ejemplitos en donde nos muestran claramente cómo se determina la composición centesimal, o también llamado porcentaje de una sustancia o elemento químico presente en una mezcla. Ejemplito número uno. Miren muchachos. Dice, ¿qué porcentaje representa el carbono en el alcohol etírico? Este es el alcohol etírico, C2H5OH. Me dan de datos los pesos atómicos y me piden el porcentaje del carbono. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar el peso molecular. El peso molecular se determina sumando los pesos atómicos, pero teniendo en cuenta la atomicidad. Veamos, peso molecular. Dos átomos de carbono por 12, que es el peso atómico de carbono, más seis átomos de hidrógeno por cinco. ¿Por qué seis? Acá hay cinco y acá hay unos seis por uno, que es el peso atómico del hidrógeno. Y uno por 16, que es el peso atómico del oxígeno. Sumamos todo esto y tenemos 46. Entonces, planteamos nuestra regla de tres. 46, que es el peso molecular, representa el 100%. Dos por 12, que es el peso del carbono, ¿qué porcentaje representa? Haciendo una regla de tres y obtenemos 52,17%. Pero una manera más práctica de determinar esto es la con la cual justamente nosotros vamos a trabajar es dividiendo el peso del carbono sobre el peso molecular y eso lo multiplicamos por 100%. Peso de carbono es 2 por 12, 24. Peso molecular, 46. Y si multiplicamos eso por 100%, acá faltaría el signo de porcentaje, tendríamos un total de 52,17%. Según ejemplo, dice, ¿qué porcentaje representa el agua de hidratación o también llamado agua hidratada en el hieso? Este compuesto se llama sulfato de calcio. Y acá tenemos dihidratado, o sea, con dos moléculas de agua. Muy bien, lo primero que hay que determinar es el peso molecular del sulfato de calcio con las dos moléculas de hidratación, que es 172. Entonces, esta es la forma con regla de tres simples. 172 representa el 100%. Ahora, te dicen, ¿qué porcentaje representa el agua? El agua sería, como son dos moléculas, serían 2 por 18. Una molécula de agua, su peso molecular es 18. No dan de datos, o si no, lo hallamos de manera sencilla, porque el hidrógeno tiene 1 y el oxígeno tiene 16. 16 más dos átomos de hidrógeno, 10 y 8. Entonces, dos, porque hay dos moléculas de agua, todo por 18, ¿qué porcentaje representa? Y eso nos sale un total de 23,93%. La forma práctica es así. Porcentaje de agua sería 2 por 18, que es el peso del agua, sobre 172, que es el peso molecular, todo por 100%. Y eso nos sale 23,93%. Bien, esto es recontra sencillo, muchachos. No hay que aplicar mucha ciencia para esto, simplemente tener en cuenta esta relación, ¿no? Esta relación y operar de forma correcta para obtener los pesos moleculares. Bien. Número uno, hallar el porcentaje de carbono en el metano. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es hallar el peso molecular. El peso molecular en el metano sería 1 por 12, que es el peso atómico del carbono, más 4 por 1, que es el peso atómico del hidrógeno. Eso nos sale 16. Entonces, el porcentaje de carbono sería peso de carbono sobre peso molecular por 100%. Porcentaje de carbono. Peso de carbono, 12. Peso molecular es 16 por 100%. Simplificamos. Sacamos cuarta de 16, 4. Cuarta de 125. Cuarta de 4, 1. Y cuarto de 12, 3. Nos quedaría arriba 3 por 25, lo cual nos da un 75%. Y marcamos la alternativa A. Siguiente ejercicio. Hallar la composición centesimal del azufre en el ácido sulfúrico. Este es el ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan que este es un ácido, no? Hidrógeno, no metal, y oxígeno. Es un ácido oxácido. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar el peso molecular del ácido sulfúrico. Dos átomos de hidrógeno por 1, más un átomo de azufre por 32, más 4 átomos de oxígeno por 16. Y eso nos sale 98. Entonces, el porcentaje de azufre que nos piden sería el peso atómico del azufre, que es 32, sobre el peso molecular del ácido sulfúrico, que nos sale 98. Y todo eso multiplicado, pues, por un 100%. Ahora, eso, operando, o la calculadora, eso sí, porque acá no podemos simplificarlo nomás, nos sale 32,65%. Alternativa E de enano. Ahí está. Señalamos nuestra respuesta. Ejercicio número 3. Se tiene una masa de fosfato de calcio. Acá está. Fosfato de calcio. ¿Qué porcentaje representa el fósforo en este compuesto? A ver, nos dan de dato peso atómico del calcio, peso atómico del fósforo y peso atómico del oxígeno. Primero determinamos el peso molecular. Sería, a ver, 3 átomos de calcio por 40, que es su peso atómico, más 2 átomos de fósforo, fíjense, 2. Este paréntesis significa que el PO4 hay 2, ¿no? Dos moléculas de PO4. Entonces, sería 2 átomos de fósforo por 31, que es el peso atómico del fósforo, más, ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Si acá tenemos un índice O4 y acá tenemos un índice 2, en total sería 4 por 2, 8. 8 átomos de oxígeno. Acá está. 8 átomos de oxígeno multiplicado por su peso atómico del oxígeno, que es 16. Operando todo esto, nos sale un total de 310. Es el peso molecular del fósfato de calcio. El porcentaje de fósforo sería, peso del fósforo, que es 62, porque tenemos 2 átomos de fósforo, cada átomo pesa 31, 62 sobre 310, que es el peso molecular, por 100%. Operamos esto y tenemos un total de 20% alternativa de deteto. Ejercicio número 4. En el siguiente compuesto, este es un sulfato de magnesio, decahidratado, porque tiene 10 moléculas de agua. Determinar el porcentaje de magnesio. Lo primero que hay que hacer es determinar el peso molecular del magnesio. Entonces, el peso molecular sería, a ver, magnesio, hay un átomo, 24, más azufre, también tenemos un átomo, 32, más oxígeno, tenemos 4 átomos por acá y 10 por 1, 10 átomos por acá. En total, 14 átomos de oxígeno por 16, que es un peso atómico, más hidrógeno, 10 por 2, 20 átomos de hidrógeno por 1. Y eso nos da un total de 300. El peso molecular sería 300. Entonces, luego, el porcentaje de magnesio presente en ese compuesto sería el peso atómico del magnesio, que es 24, sobre el peso molecular, 300. Y eso multiplicado por 100%. Mira, esto lo operamos de manera fácil. Los ceros se van y 24, 33. Nos quedaría 24, 33%, que es 8%. Muy bien. Último ejercicio. Me dice, ¿qué peso de oxígeno habrá en 40 gramos de sulfato? ¿Ya? ¿Qué peso de oxígeno habrá en 40 gramos de sulfato? Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar el peso molecular de ese sulfato. Sería 32, que es el peso atómico del azufre. Acá está. Azufre 32 más oxígeno. Tenemos 3 oxígeno. Sería 3 por 16. Esto sale 48 más 32, 80. Ahora, no nos piden el porcentaje ni composición en decimal. Nos están pidiendo el peso del oxígeno. Entonces, planteemos una regla de 3. Fíjense. 32 gramos, 32 gramos, ¿ya? 32 gramos. A ver. Ahora, fíjense por acá. Me dicen, ¿qué peso de oxígeno habrá en 40 gramos de SO3? ¿Correcto? ¿Qué peso de oxígeno habrá en 40 gramos de SO3? A ver. El oxígeno. Ya, acá vamos a hacer la corrección. Acá es, miren. En 80 gramos, que es el peso molecular, ¿cuántos gramos de oxígeno hay? Hay 16 por 3, ¿no? 16 por 3, que sería 48. Entonces, por acá ponemos 48. 48 gramos de oxígeno hay en 80 gramos del compuesto, ¿de acuerdo? Ahora, ahora, fíjense por acá. Me dicen, luego tenemos, ¿qué peso de oxígeno habrá en 40 gramos? ¿Ya? De nuevo, 48 gramos de oxígeno, porque son 16 el peso atómico por 3 átomos, sería 16 por 3, 48 gramos de oxígeno, hay en 80 gramos del compuesto, porque el peso molecular del compuesto es 80. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos gramos de oxígeno habrá en 40 gramos del compuesto? ¿Muy bien? Entonces, acá, como es una regla de 3 simple y directa, acá vemos el factor y el factor de multiplicidades entre 2. Entonces, acá también sería el factor de multiplicidad entre 2. ¿Muy bien? Efectuando eso, tendríamos que el valor de x vendría a ser, muchachos, vendría a ser 48 entre 2, y eso nos sale, ¿cuánto nos saldría? 24, 24 gramos. Ahí está, 24 gramos. Listo, oxígeno lo dicen, ¿ya? Si fuera azufre sería 32, pero es oxígeno. Listo, muchachos, eso ha sido la clase. Hemos tenido que grabar de nuevo este videíto, porque en el videíto interior había interferencia, ¿ya? Y esto es para que ustedes tengan la explicación bien clara. Listo, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense bastante y chau.